Y mañana arranca la caminata desde el municipio de Arauca hacia Atame, con más de 50 caminantes de esta región del país. Desde el departamento de Antioquia llegó una delegación para participar en la ruta libertadora. Varios fueron los llaneros que salieron desde el sector de Barrancones del municipio de Arauca, realizando la caminata del libertador Simón Bolívar. El organizador Alberto Sabogal destacó este importante evento para el departamento de Arauca. Sí, prácticamente para nosotros es una fecha importante, sobre todo para los araucanos, porque hoy estamos conmemorando 200 años del paso de los ejércitos libertadores por el río Arauca. Por ese paso viejo de Arauca, la vereda Barrancones, hace 200 años pasaba el libertador Simón Bolívar, tipo 4 de la tarde, y estuvo aquí en la villa de Arauca en las horas de la tarde. Aquí escribió cinco cartas importantísimas, que son recuerdos que van a permanecer dentro de la historia. Hoy para Arauca es una celebración importante e iniciamos aquí, en la Puerta de la Libertad, esta gran celebración. No a nivel de Arauca, diría yo a nivel de Colombia, porque los llaneros fueron los historias de dar la libertad a la nueva Granada. Hoy, hace 200 años, pasa el libertador por Arauca. El historiador Alberto Sabogal, y organizador de la caminata, confirmó que el 5 de junio saldrán hacia el municipio de Tame. Bueno, ya iniciamos ya mañana, a partir de las 5 de la mañana, 6 de la mañana, estamos saliendo frente a la Brigada Bicindar. Vamos al Rancho Cereceres, luego vamos a Puente Lipa, vamos a Panamá de Arauca, Pueblo Nuevo, Santo Domingo, Flor Amarillo, y estamos llegando a Betoyes el 11 de junio para entrar a Tame el miércoles 12 de junio, que es donde va a estar el presidente Iván Duque. Y de ahí, pues naturalmente seguiremos a Tocorosal, Jórez, atravesaremos el Páramo de Pipa, estamos llegando a Socha, que es nodriza de la libertad. Estaremos llegando el 3 de junio, luego vamos a Taxco, vamos a Santa Rosa de Viterbo, para estar el 25 de julio en el Pantano de Vargas, que es la fecha histórica para todos nosotros, y el 7 de agosto en el Puente Boyacá. Una vez terminemos en el Puente Boyacá, vamos el 8 de agosto a Ventaquemada. Allí se firma el acta de la victoria del Puente Boyacá, y estaremos llegando a Bogotá el sábado 10 de agosto, para terminar el domingo 11 de agosto en el Santuario de Montserrat. Aproximamente participaron unos 250 caminantes, y hacia la capital del país solo saldrán 50 personas. Estas personas representan la tradición, la gallardía del llanero. Naturalmente hoy han salido más de 200 caminantes, un caminante por cada año. Ya a partir de mañana el grupo se reduce, porque son 70 días, y generalmente cada uno va a cargar su maleta, va a superar la mayor parte de los gastos, pero saldremos a aproximadamente 50 personas. El Tame ingresan 15, después van a entrar otros 60, y sucesivamente, para lograr llegar al Pantano de Vargas, otros números similares al de hoy, y al Puente Boyacá, naturalmente más. La administración, tanto departamental como municipal, le dieron una gran importancia a este importante evento de los 200 años del Bicentenario. Pues para mí le ha dado mucha importancia, yo creo que para todos debe darnos la importancia que merece este gran acontecimiento. Es que son 200 años, no es cualquier celebración de una isla de bandera, es un acontecimiento a nivel nacional. Yo creo que Arauca ha respondido como va a responder Tame, sobre todo el Departamento de Arauca. Una delegación del Departamento de Antioquia también se unió a la marcha de la ruta del libertador Simón Bolívar. Venimos a honrar la memoria de quienes abrieron paso a una libertad que, de buenas o malas maneras, como hoy la concibamos, no puede ser olvidada. Y no se puede llevar al ostracismo, hay pueblos por donde vamos a pasar. Yo vine a hacer la caminata completa, arrancamos hoy 4 de junio y esperamos terminar. El 10 de agosto en la ciudad de Bogotá vamos a pasar alrededor de 33 municipios y algunos de ellos tienen tantas necesidades, quizás, como las tuvo el libertador con sus llaneros y con sus lanceros en unión de Santander, de Ansoati, de Córdoba, del Catire, Páez. Tantos que nos abrieron la puerta a la libertad, entendámosla hoy en el contexto cualquier que queramos. Doña Gilma Jiménez, una mujer araucana, se vinculó a la caminata desde Barrancones hasta el Parque Simón Bolívar. Salimos a las 7 de la mañana de Barrancones y llevamos ya dos horas caminando. Vinieron caminantes de distintas partes del país y ha estado muy bien organizado todo. Nos acompañó el gobernador allá en Barrancones y aquí nos acompañó el alcalde. Y caminantes de talla mundial. Aproximadamente un mes y medio durarán los caminantes para llegar a la capital del país para cumplir con la ruta del libertador Simón Bolívar.